Hoy vamos a ver quién es el mejor actuador de la familia Buscando el hoyito Ok, mate, llegó una llamada diciendo que tropezaron a tu gato Missy Fuzz y ya se murió, dale Se tropezó el güey Bueno, sí, sí soy yo ¿De qué perro? ¿Cómo que mi gato es Missy Fuzz? ¿En dónde lo tienen? No, no es posible que se le haya atropellado ¡Missy Fuzz! ¡Lo atropellaron! ¡Que mataron a mi gato! ¡Lo atropellaron! ¡Lo mataron a mi gatito! ¡Bien! Ahora, ¿listo Gómez? Ahora, para ti Apenas te dice cuándo